A mi verde, papá Alberto, a mi verde, tuyos Que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz Cumpleaños feliz, que deseamos a ti A mi verde, tuyos, a mi verde, tuyos Señor Alberto, un momentito, antes de que aparezca la velita Allí, antes de que aparezca la velita, cierre usted sus ojitos No, cierrelos, porque esta es una parte muy seria Y también es una parte, más que hipnotica, es una parte espiritual Elevemos ese pedido, ese deseo que usted guarda acá en su corazoncito A papá Dios Todopoderoso Son tres deseos, estamos en promoción Ya, listo, tenga usted la plena seguridad de que lo ha escuchado Y ahora, en honor a que él ya concedió ese deseo, usted va a pagar esas dos venidas A la una A las dos Y a las tres ¡Sopla Alberto, sopla!